La unidad de emprendimiento de Sonson fue invitada por la gobernación de Antioquia a la Feria Antioquia Cercana, la cual se realizó durante los días 29 y 30 de noviembre en Arboletes, Urabá, Antioqueño. Dicha jornada contó con la participación de 30 emprendedores sonsoneños, quienes dieron a conocer sus diferentes productos. El intercambio con este municipio fue muy fructífero, entonces creo que estamos muy bien posicionados. En el departamento, pues en cuanto a los emprendimientos, y aparte de eso, pues muchos no conocían esta zona, entonces es como también un premio a toda la disposición que tuvieron en el año, en cuanto a los procesos de formación y a todas las ferias a las que fuimos invitados. Tuvimos un trueque con los artesanos de allá y entonces como que quedaron pues las cosas allá y promocionar las gelatinas, el néctar de frutas, las artesanías en sí, porque es muy diferente, la cultura ya es muy diferente a la nuestra, entonces pues ver que los productos de nosotros tienen una acogida tan grande en otros municipios, alegra mucho. También se hizo conexiones con algunos almacenes y con algunas tiendas pues allá mismo en la zona de Urabá, tanto en Arboletes como en Apartado. De esta feria también participaron tres integrantes de la asociación La Higuera Frutas Exóticas. Aprovechamos este espacio también para que ellos participaran, llevamos la muestra de Ligo y ellos hicieron algunos contactos allá para empezar a promover toda la comercialización de Ligo nuevamente. Es una fruta exótica totalmente, no la conocían y encantados, que es muy rica y tiene muchas propiedades y bueno, la idea también es abrirles nuevos mercados a Ligo, que es una población que ha sido en cuanto a la comercialización muy golpeada porque no tenemos sino un solo comprador, entonces la idea es abrir nuevos mercados para esta fruta. Las personas interesadas en acceder a una mayor información sobre el proceso de emprendimiento que se adelanta a nivel local se pueden acercar a las instalaciones de la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente, Sarima.